Puede ser que juntos no lleguemos a viejos Que terminemos antes de comenzar Que lo nuestro sea una estrella fugaz O puede ser que estemos juntos toda la vida Con un perro, un par de hijos y más Que peleemos sin tener que pelear Al fin y al cabo, ¿quién conoce el futuro? Aquí no hay nada seguro, esa es la verdad Bailemos los dos debajo de la luna Mostrémonos con las almas desnudas Que pase todo lo que permite el tiempo No hacemos nada complicando el momento Bailemos los dos debajo de la luna Probemos de todo aunque tengamos dudas Que pase todo lo que pueda pasar Si ya todo está escrito, ¿quién lo puede cambiar? ¿Qué culpa tengo yo? Si no complico nada Pídeme todo hoy, que yo no sé mañana Podemos ser felices siendo perro y gato Aunque lo nuestro sea un simple garabato Y yo sé, y yo sé que existe el que dirán Pero yo, pero yo, de eso no soy fan ¿Qué importa equivocarse? Lo que importa es lo vivido No vale nada más Bailemos los dos debajo de la luna Mostrémonos con las almas desnudas Que pase todo lo que permite el tiempo No hacemos nada complicando el momento Bailemos los dos debajo de la luna Probemos de todo aunque tengamos dudas Que pase todo lo que pueda pasar Si ya todo está escrito, ¿quién lo puede cambiar? ¿Quién lo puede?